Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo mundial y bueno, ahora les voy a hablar del madrileño Carlos Sainz porque Carlos Sainz fue galardonado con el premio Princesa de Asturias y bueno, como sabemos el oriundo de Madrid fue propuesto en la categoría Deporte después de sumar un nuevo triunfo en la categoría Autos del Rally Dakar que fue su tercero en este año y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno bueno, como sabemos es doble campeón mundial de rally y es tres veces campeón del Rally Dakar en la categoría Autos Carlos Sainz había formado parte de la lista de candidatos a llevarse el premio Princesa de Asturias, ahora Princesa de Asturias en multitud de ocasiones y es que su éxito se ha prolongado durante muchos años como constata el hecho de que su primer mundial lo ganó en el año 1990 y su último Dakar es de este mismo 2020 quiero decir, bueno y ha sido precisamente esta carrera deportiva llena de éxitos y el hecho de ganar un certamen de la importancia del Rally Dakar con 57 años en los que definitivamente han decantado la balanza a favor del corredor madrileño que ahora sí puede decir con la cabeza bastante alta que es ganador del premio Princesa de Asturias de los Deportes bueno bueno, Sainz forma parte de un selecto grupo de personajes del deporte motor que también lo han ganado como por ejemplo en 1990 Cito Pons, Fernando Alonso en el año 2005 o el multicampeón alemán de Fórmula 1 el multicampeón mundial de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher en el año 2007 bueno, como sabemos el madrileño ganó a 16 candidaturas incluyendo la del también piloto el corredor de motociclismo Mar Marques que procedía de 15 países diferentes tal y como comunica la misma organización se ha tenido la consideración la trayectoria por medio del fomento, desarrollo y profesionalismo del deporte a través de la solidaridad y el compromiso que se han convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conllevan de beneficio a los seres humanos bueno bueno, cuarto ganador del mundo en el deporte motor además del honor que representa el galardón respetado a nivel mundial Sainz va a recibir una reproducción de una escultura de Joan Miró el diploma que certifica el galardón una insignia conmemorativa y 50.000 euros de premio en metálico y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!